Para bailar chamameso y engreído por demás, le zapateo al compás de punta a punta en la cancha y levanto a polvadera la hilacha de mi alpargata, y si ando medio picado y con el poncha a la racha le abarajan un zapucay de aquellos que no se emparran. ¡Gracias! En las carreras del domingo mi tordillo se amangó Y Cañete con su rocillo por dos cuerpos me ganó Lo que tenía la hija me lo llevó la que siente Pero si me llevo a parar entonces guarda la cosca La que siempre iba a andar acobardado de la boca Ahora viene ¿Querías venir? ¿Querías la calabrina allá? ¿Querías la calabrina? ¿Que no llueve? ¿Querías la calabrina? ¡Gracias! ¡Gracias!